Los gastos navideños vienen con fuerza, regalos, ropa, comida y luces navideñas Pero tranquilo pasajero, no pierdas la cabeza, controla tus gastos y mucho menos te excedas con la ya famosa tarjeta de crédito Encantadora pasta que atrapará a más de uno en este mes festivo Es por ello que fuimos en busca del decano del Colegio de Economistas de Lima, el doctor Ricardo Racilla Quien resolvió todas nuestras dudas Pasajero, ¿estás pensando en sacar una tarjeta de crédito? ¿Ya cuentas con una actualmente? ¿Sabes las ventajas y desventajas que contrae tener una de estas? Pues no te pierdas esta nota La tarjeta de crédito positivo es cuando él compra cosas que realmente necesita Y negativo es cuando comienza a hacer despilfarros No paga, un día, dos días, se demora, un mes, etc. Le aplica la tasa de interés más alta del mercado financiero No es un juego gastar desenfrenadamente Las entidades bancarias, si bien en ocasiones son de mucha ayuda, también pueden aniquilarnos Contar con tarjetas de crédito es responsabilidad Jóvenes entre 18 y 22 años ya cuentan en su mayoría con tarjeta de crédito Y ya se registran deudas en el historial crediticio ¿Cree que hay parte de responsabilidad de las entidades bancarias al no regular bien la medición de riesgo? Por supuesto, no tanto la regulación bancaria, sino la legislación peruana Porque ahora hasta inclusive le llevan su tarjeta a su casa Con una facilidad increíble Esto debe estar debidamente legislado Donde se le haga una posición de crédito al cliente, como se decía antes Pasar la tarjeta es muy fácil Lo complicado es organizar nuestros pagos mensuales Con la cantidad de dinero que recibimos por nuestro trabajo La idea es no afectar nuestra economía Y mucho menos creer que el pago mínimo mensual es la mejor solución El pago mínimo es para que no pase a créditos vencidos Y luego se inicie una cobranta judicial posterior Es detener la deuda Pero si los intereses siguen corriendo Porque no consumen nada Entonces le viene un pago fuerte 40 dólares, 30 dólares Dicen por membresía Y se lo acumulan como si fuera una deuda Que crece con intereses Y hasta sale en Infocor ¿Qué recomendación daría a las personas que ya cuentan con una tarjeta de crédito? Y a las que están próximas a sacar Sacar una tarjeta de crédito Vaya a plataforma, no lo haga por ventanilla Y que le expliquen bien a la señorita Los pagos que tiene que hacer Todos los gastos que tiene que realizar Y que tiene que estar bien enterado Bien convencido Para que mañana más tarde No vengan las lamentaciones Ya sabes pasajero Los regalos, electrodomésticos y vestimentas Pasan a segundo plano Cuando en el hogar se logra el motivo principal de estas fiestas Que prospere la unión y armonía No te rompas la cabeza pensando en cuánto gastarás Que lo que crezca esta próxima noche buena y año nuevo Sea el amor familiar Y no una larga deuda Mío, mi alegría y felicidad